¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hola. Hola. Ve que aún no tiene la otra cosa. Nos ha dicho... Nos ha dicho la Elmira esa que nos iba a cagar. ¿Elmira? Sí, es más poderoso. Qué vergüenza. Pero si somos una manada de lobos y todo. Sí, si somos el humano, el lobo humano. Yo, el lobo y medio. Tú, el lobo barrón. El lobo gris, el lobo blanco. Y el lobo el mejor de todos. El negro y el lobo rojo. Pero el Elmira tiene un huevo. Y ha dicho que nos está esperando para hablar en allí. Pero yo no vi ahí que soy, no sé, la vas a matar. Y a ti también. Igualmente. Sabes que tú eres mi hermano, por eso somos así. Los dos marrones. A mí me gusta el azul y el rojo. Con los fronarios de los dos. Ya sabes, papel. Mira, lo que me encontré por la basura. Mira mi mano. O sea, pegas un puñ... O sea, pegas así en plan con... Con las... Con esos pinzos y duelen, ¿eh? Yo solo te quiero decir una cosa. Es que no me queda en nada, pero nada, nada, para ser como tú. Ya, no te quedas, pero nada. Tú ya te es, nunca vas a pasar a más. Tú es así, es para siempre. Y yo, cuando me pongan como tú, voy a ser así para siempre. Como tú. Según. No podemos superar a los otros logunos. O si no, la última transformación cuando nos cabreamos a Máximo será gris y azul, ¿sabes? Que no, a mí, como te hagan algo, le voy a por ellos. Yo también. Es que son muy fuertes también. Tienen a su padre. Nosotros nos podemos defender, ¿eh? Bien. Voy a comer un par de chetas, que tienen carne de humana dentro. Sí, no sé por qué son así. Las inventemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que comer a esa metida. Zorra. Oye, ¿cómo puedes llevar con una persona? Hay soldados ahí en la puerta. Porque, no sé, alguien más había insolados en la puerta. Tengo una katana, la puedo usar, la puedo abortar. Está bastante afilada. Yo tengo para comerme, para comer y para... Yo lo que no recuerdo, o sea, como tú no voy a tener la katana. Y además tengo, mira, tengo como tres armamentos. Un chapuza, ahí, sí. Y el bracelete este, la katana, y por propio amigo, las uñas y la boca. Vamos a entrar en la educación, tampoco vamos a ir diciendo cabrones y eso. Venga, habla tú. Hola. Buenos días. ¿Cómo estamos? Mira, eh... Te preguntaba si está aquí el Mira. Somos muy fan. Y que el Mira nos tiene que decir que nos va a atacar si no le hemos hecho nada. Es una cosa que os digo. No entiendo. Hermano, no sé por qué nos ataca. Estás diciendo, ¿verdad? Si le queremos matar, somos fans. Bueno, eh... ¿Por qué no nos contestas? Oye, no, es que yo no puedo contestar, o sea, gente desconocida, lo siento. ¿Pero qué? Más te vale que cabrón contestarme. ¿Cabrón? ¿Cómo que cabrón? A ver, con un respeto. ¿Por qué no nos contestas? No te dejes contestar. Estos, 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 eh... No lo podemos contestar porque... No hablamos con desconocidos, ya lo he dicho. Yo voy a entrar ahí dentro, ¿vale? Como entras, os mataremos a todos. ¿Seguro? Está segurísimo. Siempre igual. Matando, matando, matando. No tenéis miedo, o sea, ¿no tenéis miedo a los lobos? No, es que son unas mierdas. Son lobos y... Mierdas no somos, ni se te ocurra decir que somos mierdas. Si se es mierdas, pinchar un palo. ¿Qué hacéis? Solo que coméis carne humana. Nosotros estamos... Hermano, ya que solo es uno solo, nos lo comemos, ya que no hay nadie se va a dar cuenta. Oye, ven un momento, te voy a dar un regalito. Mira, un regalo. Puñetazo, puñetazo. Mira, mira lo que tenía el cabrón. Vamos a esconder el calaver. No, no, eso no lo tenía. No lo tenía. Voy a esconderlo aquí. Aquí. Voy a acabar con mi mano. Es que viene ahí, viene ahí, viene ahí, esconde. Corre, corre, corre. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Cómo? ¿Y este soldado? ¡Oh! Dios mío, le voy a despedir. ¿Y por qué este soldado se va? Otro soldado que venga a la puerta. Bueno, más bien dos. Porque me estoy muy cabrada ahora. Venga. ¡Vale, señora! Hostia. Son dos. Le voy a por la varita. Mira, a ver si se da cuenta de que se da algo. A ver. Oye, me falta algo. ¡Mi varita! ¿Dónde cojones está? Es que es lo más poderoso que tiene su varita. Mira, los llamas sí que es poderoso. Eh, ahora sí. Mira, sale a la puerta. ¿Qué haces ahí? ¿Quién se ha comido? ¿Te has comido tú a mi soldado? Porque te vas a esperar. No lo he comido. Mira lo que tengo. ¡Hostia! ¿Qué haces con tu comido ahorita? No me hagas utilizarlo porque tú ya sabes. No, lo de lo que ves. Pero, pero es que con eso, si yo no tengo eso, no tengo mis poderes. ¡Tú, tu, tu! ¡Tú, tu! ¡Tú, tu! Tú, tu!